Él hace gestiones, él te ayudará a mejorar Vigilará finanzas y el presupuesto cuidará Sabe de carencias, pues él ya las vivió Trae propuestas para Camargo mejorar Y con Lucio Vázquez vamos a ganar Un amigo en sindicatura tendrás Tú ya lo conoces, has sido un luchador social En todas las colonias y comunidades estarás A toda la gente Lucio apoyará Un amigo con él tú tendrás Es con Lucio Vázquez con quien vamos a ganar Un amigo en sindicatura tendrás